Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre te digo, donde estés visitando este canal, te saluda Gerardo Vázquez, Vicepresidente Regional para ASEN, el Flash Servicios, como tú sabes en mi canal, Gerardo Vázquez, Coach Sex, un entrenador de éxito para que tu negocio siempre lleves al siguiente nivel. Y estamos haciendo un módulo de todos los tutoriales que necesitas para ir haciendo paso a paso todo el proceso de activación de una tarjeta SIM card, una tarjeta SIM card Flash Mobile, ¿verdad? Cómo activarla, ya vimos cómo activarla en el primer que tomas una tarjeta SIM card, desprendas el SIM de acuerdo al suaje del teléfono celular, cómo hacer la marcación. Ya que tienes activado, vimos el segundo paso que fue cómo capturar la portabilidad, qué información requerimos, ¿verdad? El tercer paso que tuvimos que hacer es cómo crear la cuenta para este cliente que nos estamos trayendo y desde ahí estar administrando todo. ¿Cómo hicimos una recarga? Es ponerle el saldo, pero ahora vamos al punto cuatro. ¿Cómo comprar un pan o paquete? Vamos por pasos, que todo realmente lo haces en línea, pero es que vayas entendiendo la secuencia. Es decir, ¿cómo le pongo dinero? Tenemos más de 100 mil establecimientos en México. Este video, por cierto, tiene que ver con toda esta serie para los clientes de Flash Mobile que se encuentran en México. Ok, ahora, tú puedes efectuar recargas, ponerle saldo, como se le conoce, en más de 100 mil establecimientos, como puede ser tiendas OXO, lo puedes pedir como Flash Mobile y tenemos prácticamente en todas las aplicaciones bancarias, hacer una recarga, se le conoce, o comprar tiempo aire en múltiples tiendas y como decimos en México, en la tiendita de la esquina, o a través de brand leaders, distribuidores que tienen la aplicación de venta de tiempo aire. Lo puedes hacer desde la aplicación o desde el sitio web. Para eso requieres mi cuenta Flash Mobile. Es decir, haber creado tu cuenta para que tú ya desde ahí puedas estar referenciándolo con tu cargo, tu tarjeta de crédito, debido a la recarga. Pero ya le pusiste saldo. Eso ya lo brincamos, ya creamos nuestra cuenta y ahora vamos a decir, si ya tiene el saldo, ¿cómo activo el plan o paquete? A diferencia de las telefónicas, vamos a decirlo, convencionales que tú conoces, que todo el tiempo están consumiendo el saldo a granel. Es decir, lo que le pusieron, te lo van consumiendo. A ellos les encanta que pase ahí porque te quitan muchos beneficios. Y en Flash, aunque puedes hacerlo a granel también, tenemos establecidos ocho planes que tienen múltiples beneficios, que van desde 100 pesos hasta 1000 pesos, donde tenemos 2% de 400 y te los explico. Conecta 100 por 15 días, conecta 150 por 28 días, conecta 200 por 30 días y de ahí en adelante todos son de 30 días y lo que va a variar es la cantidad de megas y los beneficios. Conecta 300 o 30 días también. El 400, dos de 400, un ilimitado y el premium, el conecta 550 y el conecta 1000. Ahora vamos a entrar y te quiero mostrar cómo comparo un plan y paquete. Y para eso vamos a utilizar el video que tenemos en nuestra parte cooperativa. Así es que comparto mi pantalla para que podamos ver este video. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, vamos a poner ahora este video por mucha atención y al final te voy a dar detalles muy importantes, entrando inclusive al sitio web a través de la cuenta de un cliente y de ahí observar cómo se ve esta cuenta. ¿Listo? Así es que les pongo el video. ¿Cómo comprar un plan? Todos nuestros planes reducen aún más tu tarifa por megabyte e incluyen servicios adicionales, sin plazos forzosos ni permanencia. Además, ahora tienes la oportunidad de personalizarlos añadiendo paquetes de datos para tener más megas. Para activar un plan Flash Mobile, debes tener saldo suficiente para poder comprar el plan. Para activar un plan, opción 1, marcando asterisco 444 signo de gato, opción 1, y elige el plan que se ajuste a tu estilo de vida. Opción 2, entra a nuestra aplicación móvil o a tu cuenta Flash Mobile a través de www.flashmobile.mx. Ingresa al menú Mi Plan y elige el plan que se ajuste a tu estilo de vida. Selecciona el plan y presiona activar este plan ahora. Nuestros planes tienen una vigencia de 30 o en 60 días. Todos los meses, recibirás un mensaje de texto 24 horas antes de que expire tu plan. Recuerda que tienes que tener el saldo disponible del costo del plan para que éste se renueve de forma automática. Si se te acabaron los megas incluidos en tu plan, podrás comprar uno de nuestros dos paquetes de datos. Solo necesitas asegurarte de tener saldo disponible antes de realizar la compra y contar con un plan Flash Mobile activo. Para activar un paquete, marca asterisco 444 signo de gato. Elige la opción 2 y después el paquete que necesitas. Si tu compra fue exitosa, vas a recibir un mensaje de texto confirmando que ya tienes el paquete de datos que elegiste. Puedes comprar cuantos paquetes de datos requieras, siempre y cuando tengas un plan activo. ¿Qué esperas? Ahorra dinero con los planes y paquetes de Flash Mobile y disfruta el poder de lo ilimitado. Flash Mobile. Eres tú. Somos todos. Correcto. Flash Mobile. Eres tú. Somos todos. Y como pudiste ver, es muy sencillo. Ahora, observaste en el video cómo comprar desde la marcación. Te explico que en Flash puedes hacerlo desde tu teléfono móvil haciendo una marcación ya sea al asterisco 444 gato o al asterisco 555 gato. En ello se va a abrir un menú. Es un código USSD, se llama, y ahí vas seleccionando, mandando 1, 2, 3, 4, según la opción que te aparece. Para comprar planes o paquetes, es la opción siempre la 1. Y después te dice planes o paquetes. Seleccionas en este caso plan si fue el caso o 2 si fuera paquetes. Entonces le ponemos 1, enviar, o 2, enviar. Y ya te va a desplegar los diferentes planes y paquetes. Y lo que tienes que hacer es seleccionar cual quieres, 1, 2, 3, 4, o darle con el 9 siguiente para que te muestre las otras 4 opciones que tenemos. Una vez que lo seleccionas, mandando, por ejemplo, 3 para el Conecta 200, te va a decir qué contiene ese plan. Y si lo quieres comprar, le pones 1, enviar. Si lo quieres modificar, con asterisco, te regresas. ¿Listo? Una vez que lo seleccionaste, te va a decir, muy bien, estar post comprar. Te lo confirma por segunda vez para que lo confirmes. Si es así, le pones 1 y lo compras y te verás, listo, ya activaste un plan y te dice qué plan fue. En ese momento es cuando se va a devengar, es decir, te va a quitar el saldo que tienes en tu línea telefónica, 100, 150, 200, 300, 400, 150 o 1,000. Te los va a devengar y te va a aplicar los beneficios del plan o paquete que tú estás comprando. Es muy importante que para el caso de los paquetes, tú debes de tener un plan activo. Es decir, un plan 100, 150, 200, 300, cualquiera de los dos de 400, 150 o 1,000. Si no, no podrás. Y tenemos un plan, un paquete adicional de megas que es el paquete 150 que está 1,500. Así es que tenemos por 50 pesos 300 megas, por 100 pesos 700 megas y por 150 pesos 1,500 megas. Esto normalmente sucede cuando nuestro cliente en la vigencia de su plan se acabó los megas y quiere comprar un pequeño paquete más para terminar quizás su ciclo y continuar con el dinero. ¿Listo? Ahora, ya eso es muy sencillo. Realmente es una marcación con código USSD asterisco 555 gato o asterisco 5444 gato. Instrucciones que por cierto vienen también en tu tarjeta SIM card. tú como un cliente aquí tienes todo un manualito instructivo que te lo va a indicar. Es muy sencillo así es que asegúrate de que lo leas detenidamente. Ahora vamos a entrar porque ya creamos la cuenta. Es lo que queremos ver ahora. Ya creamos la cuenta entonces queremos ir directamente ahora a esto a ingresar a la cuenta. Vamos entonces a compartirte mi pantalla para hacer este procedimiento juntos y lo puedas ver. Entonces, primero que nada vamos a entrar al sitio web. Lo vas a hacer primero en el sitio web y después cómo se vería desde la aplicación. En el sitio web entras a www.biflashmobile.mx diagonal homepage de hecho sin que le pongas homepage entras directamente ahí. Ok. Una vez que entras a este sitio si quieres me espero para que tomas una captura de pantalla o lo anotes pero es muy sencillo www.biflashmobile.mx y estarás entrando ahí. Una vez que ya entraste el procedimiento que sigue es dar clic en la parte superior derecha aparece la silueta de una persona. Ok. Muñequito como decimos el México entonces me encuentro ahora en el sitio web. Ya entramos ahí en el sitio flash y quiero que te des cuenta que normalmente está nuestra imagen aquí donde estoy hablando que de la parte superior derecha espero no esté tapando pero justamente en la parte superior de esta página vamos a ver que hay la silueta de un pequeño una pequeña persona. Le vamos a dar clic ahí y nos va a dar dos opciones para el líder back office o mi flash mode. para el back office es para entrar a la oficina como para administrar tu cuenta como distribuidor como brand leader. Así es que ahí no vamos a entrar sino en la de abajo que es mi cuenta flashbook como un cliente. le vamos a dar clic ahí previamente ya creaste la cuenta si es que busque el video justamente aquí en la secuencia que es el 3 de hecho. Y entonces vamos a ingresar a la cuenta con el número con el nombre de usuario y la contraseña login es usuario contraseña que ya se creó y entramos ahí. Si es que damos por ejemplo bueno voy a ingresar incluso hoy a uno a uno que hicimos tenemos el de Saúl aquí está tenemos este ponemos usuario contraseña e ingresamos. Una vez que ingresas te va a mostrar todos los beneficios que ya tiene en este caso esta línea esta línea ya cuenta con todos estos beneficios va a decir el nombre del cliente la línea telefónica a la cual está asignado ¿verdad? Incluso donde está esta plumita puedes editarlo aquí entre donde dice dashboard o tablero principal ahí te muestra toda la información por eso hay que crearla entonces te dice que este por un Conecta 200 tiene ya 10.204 megas te dice cuánto el límite sin límites mensajes sin límites minutos sin límites redes sociales esto es para todo México, Estados Unidos y Canadá estando desde México ¿verdad? y si tú ves tiene una pequeña flecha del lado derecho si le das click te sigue mostrando todos los beneficios en este caso 500 megas para TikTok 1536 megas para usarlo en la aplicación de Netflix megas ilimitados en la aplicación de Telegram yo te recomiendo que todos tus clientes les descargues la aplicación de Telegram les muestre los bondades incluso los diferentes canales de películas músicas que existen y también una opción que te dice Flash Coins te da la cantidad de monedas que Flash le regalan a nuestros clientes con el simple hecho de estar haciendo recargas listo y esas monedas equivalen uno a uno es decir un Coin Flash equivale a un peso cuando acumulas la cantidad suficiente tu cliente va a poder intercambiarlo por un plan o un paquete listo ahora ¿dónde lo activarías? aquí donde dice mi plan en la pestaña en la parte superior dice mi plan ahí entraríamos en este caso ya no tienes saldo porque ya ejercimos el saldo que tenía este cliente pero vamos a empezar donde dice tu saldo donde dice 000 hubiera 200 bueno ahí te vas donde dice conecta 200 en este caso está activado este por eso nos pide cancelarlo ok pero vamos a ver que el cliente tiene 300 pesos y quiere activar un conecta 300 donde tienes que seleccionar es exactamente en la parte de abajo del conecta 300 no te vayas a equivocar y vayas a tomar el de la parte de arriba sino siempre le corresponde el de la parte de abajo un el limitado el de la parte de abajo y es el quien se encuentra con darle click ahí lo voy a simular ahora le vas a dar click ahí seleccionar este plan y te dice confirma compra de plan vas a comprar el plan conecta siempre te va a decir cuál es el que vas a comprar a ti o a tu cliente así es que no hay nada de que yo no supe no me fijé yo quería el otro hay que decirles que todos vean con que vayas y le des comprar lo voy a intentar me va a decir que no tengo saldo suficiente comprar plan pero evidentemente si tienes el saldo se estaría efectuando nos marca que no tenemos saldo suficiente por cierto si tuvieras la cantidad de coins para comprar plan o que le des ahí se estaría devengando los megas de los coins y así de sencillo estaría haciendo la compra para eso es importante tener nuestra cuenta de mi flash así es que prácticamente con este video terminamos el cuarto paso donde ya activamos el plan para nuestro cliente el quinto paso es la configuración ya está ya está el teléfono con todos los beneficios pero hay que conectarlo a la red de datos de Flash Mobile de Dania Trepreka Flash para eso tenemos que hacer una configuración del punto de acceso a la red se llama APN y lo tenemos tanto para Android como para dispositivos iOS es decir iPods ese es el video que sigue en el siguiente tutorial así es que recuerda suscribirte al canal dale la palomita para que te ayudes a difundirlo más compártelo con tu equipo y con tus clientes estos tutoriales para que ellos conozcan perfectamente todo a tus nuevos distribuidores aquí tienes paso a paso como llegamos así es que sin más te mando un fuerte saludo Dios te bendiga Gerardo Vázquez vicepresidente regional desde Zamora Michoacán para el mundo cuídate mucho chao chau